¡Suscríbete al canal! Yo perdí mi mitad y la mitad de un perfecto show de dos Voy yo y él, los dos Sola no lo puedo hacer Y yo Los dos Sola no lo puedo hacer Dice que quiere cenar Y yo, hombres Y él, vos sos la peor Y aún no he visto lo mejor Cuando él Y yo Los dos Disparan los viejos verdes ahí Tiran flores, plata y maní Rompen todo con fremecí Y nosotros le decimos Ok, chicos, me enoje la guardia Porque no vieron nada todavía Pero sola no lo puedo hacer ¿Y? ¿Qué les pareció? Dale, me lo podés decir, no pasa nada ¿Vos? No pasa nada, capté la indirecta igual, ¿eh? Podés saber que la primer parte es una mierda, ¿sí? Pero la segunda parte es divina, ¿verdad? Voy yo Y él Los dos Y son para los viejos verdes ahí Tiran flores, plata y maní Rompen todo con fremecí Y nosotros le decimos Hey, chicos, ya nos vamos a casita Pero antes, acá les va la chapa Y esto lo hacemos en perfecta sincronidad Te mostré el acto entero No es difícil y es muy bueno Pero sola no lo puedo Hacer Y esto lo hacemos en perfecta sincronidad 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 Gracias por ver el video.